Al mediodía reportamos el hallazgo de un cuerpo perteneciente a una mujer en la zona de Loma Pritá. Llamaba la atención que tenía una herida cortante a la altura del tórax. No llevó mucho tiempo para que fuera identificada como Irma Rosana Benítez Duarte. Inmediatamente saltó la sospecha de que podría tratarse de un caso de feminicidio porque por los antecedentes tenía problemas con su expareja. Incluso llegó a presentar varias denuncias y múltiples reclamos a la comisaría de la zona por incumplimiento de la orden de restricción. En horas de la tarde se confirmaba de que efectivamente la mujer fue asesinada y arrojada en ese baldío allí en la ciudad de Loma Pritá. Y estas son las imágenes que corresponden al principal sospechoso. El asesinato ocurrió en la casa, en una casa. ¿Y qué hizo este hombre? A sangre fría envolvió el cuerpo de Irma, subió a una carretilla y salió con el cadáver recorriendo las calles del barrio hasta encontrar un lugar descampado donde se deshizo de los restos de esta madre. Estas imágenes son contundentes para los investigadores ya que la sospecha apuntan principalmente a este hombre que reiteramos. Tiene varias denuncias. Vamos a escuchar lo que decía la mamá porque ella se lamentaba. Decía su madre que cada vez que se daba un episodio de violencia ella ya corría hasta la comisaría. Pero sus reclamos nunca fueron escuchados. ¿En peligro? para que a pez sábado pijales o jugapete yo me hace un buen poti es un buen poti va y pertero nombre usted vecino ayer más eso pero ya más y la mitad cuña a pepe a jacu y la policía peyer y la comisaría 10 p a jayera llegó de su recuadra le pongo la papel la soqueta pero mina penú en mi sepecara ella o hasta mangos ya o 15 días ya está mangos a su denunciado bien con la exclusión exacta pero no sé en la hoja y no sé en la hoja y no sé en jane cara y la hoja y oñe mojata no sé a pega tú hice la policía y con señora la pc vea ya emangó pm la oñe me emangó subeco a la cuatía oñe me emangó la oceja a la cuatía jamba y gore y potar o ya por el estado de trabajo con apenas hoy como año macanea y no pesa esta es la denuncia 8 42 25 de abril constancia violencia familiar ocurrido el 24 ya abril mucho ante varios amblas a pela acá está la orden tengo en mi poder la orden de restricción para que mario rafael y manifestar que de cuatía constancia y bueno y acá está la resolución judicial que prohibía el mismo estar en un circuito cercano al de la víctima víctima que ahora lamentablemente ya está fallecida a con algo y culturio peores cómico la herida a lengua en el grupo pero y cuajamán va esa palabra porque tengo una y cua y voy a llegar el bebé tipo o hogar por hacer la mitad porque te imita y de un año cuatro meses ahora hace la hogar de la mitad y se ve no vengo los sanado día mango ya se aparece esa acción de catungo ya se aparenten en diego y tengo pepe domingo ahí está lo que explicaba la madre no se cumplió la orden de restricción que tenía fueron alertada por lo menos dos comisarías de la zona no tuvieron respuestas era evidente el destino de irma porque no tenía ningún tipo de protección luego de la autopsia que se hizo en amores judicial de asunción donde se detectó el corte que tenía a la altura del pecho los investigadores se trasladaron hasta una vivienda allí en la zona donde residía la víctima allí procedieron a la verificación y que encontraron muchas evidencias elementos que hacen presumir que el crimen de esta mujer ocurrió en ese lugar que la escena había sido limpiada pero no obstante quedaron algunos vestigios de la violencia que sufrió la vida se llevó parte del colchón resto del colchón más prenda que presumiblemente se podía haber utilizado en la vivienda no estaba nadie al momento del allanamiento no 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 nadie se encontraba no hay nadie se encontraba